Si no dan ganas, es lo que te vamos a mostrar ahora. Ocurrió en Barrio La Floresta, camino a Chacra de la Merced, cuando un grupo de pasajeros y el chofer estaban recorriendo las calles de la ciudad, camino a Barrio La Floresta, y en ese contexto se produjo un enfrentamiento de bandas. Dos bandos donde los que estaban fuera del colectivo se interpusieron en el camino de la unidad y la empezaron a apedrear. Y aquí vemos las imágenes. Lo destruyeron al colectivo. Impresionante. Impresionante lo que pasó en la línea 38 de Coniferal cuando sufrieron este ataque. Y dentro del colectivo iba otro grupo de jóvenes que estaba enfrentado a los que estaban debajo de la línea e interponiéndose en el tránsito de la línea. Y apuntaron con un arma al chofer para continuar su recorrido y lo obligaron. Le decían, pasalo por arriba, no importa, pero vos no te frenás. Vos no te frenás, tenés que seguir. Mientras desde afuera apedreaban el colectivo, te imaginás ser un pasajero y el chofer de su unidad. Un momento de terror. Línea 68, me corrijo. Línea 68 de Coniferal. Choferes y pasajeros vivieron una situación infernal. Un espanto atravesar esa circunstancia tan violenta cuando desde afuera te apedrean, rompen el parabrisas, rompen los vidrios del colectivo y desde adentro te apuntan con un arma para que no te frenes, para que el colectivo no se frenara. Un enfrentamiento de dos bandas en barrio La Floresta, camino Chacra de la Merced, que realmente, te imaginás, lo que están reclamando los trabajadores de Coniferal, distintas fuentes que nos envían por privado estos videos, también audios de la situación que se vivió muy acuciante este fin de semana, piden seguridad, piden que efectivos de la policía acompañen a la unidad en este recorrido, en este tramo de la línea 68, porque podría haber sido una tragedia tranquilamente, podría haber sido mucho peor, además de los daños materiales a la línea 68 de Coniferal. Podría haber sufrido el chofer, los pasajeros que una apedreada le peguen en el rostro, por ejemplo. Claro, algún tipo de golpe a Andrés, realmente, y no se sabe si en ese colectivo, dentro del pasaje, iban niños. Imagínate lo que puede llegar a ser traumático para aquellos menores vivir semejante acto de violencia, ser protagonista y quedar rehen en el medio de ese acto de violencia. Esto ocurrió en horas del día, el domingo a la mañana, en horas del día no era de noche, ni nada por el estilo, lo cual refleja el nivel de violencia que estamos viviendo, violencia urbana, un enfrentamiento entre dos bandas de jóvenes en camino Chacra de la Merced.